Regaleme su nombre completo y su representación. Soy el doctor Eliseo Olívar Quevedo y soy presidente de la Fundación Agapón Fángeles de la Salud y vicepresidente de Salud de la Cámara de Comercio. Señor, ¿cómo participan el día de hoy ustedes en este evento en donde se proponen los trabajos de la CABUS entre otros temas para el sector turístico del cuerpo? Bueno, es de resaltar en primer lugar la importancia de que las autoridades hayan hecho acto de presencia. Eso habla muy bien de lo que el señor gobernador pretende, el poder realmente acercar a sus funcionarios con el pueblo realmente. Esa es una asamblea del pueblo organizada por un organismo empresarial, pero es una asamblea del pueblo. ¿A pesar de las inconformidades que se presentaron? Sí, las inconformidades siempre van a existir porque hay siempre grupos que algunos manejan ciertos intereses, pero yo creo que trabajando en conjunto se puede amalgamar todo, se puede conjuntar y sacar un buen proyecto. Esto de crear las comisiones por sectores en la bahía es algo súper interesante. Todos estamos inmiscuidos aquí. Algunos de nosotros sí tenemos, digamos, un nexo con la costera, pero la costera prácticamente es la columna vertebral de todo Acapulco. Entonces todo lo que sea de costera de alguna manera repercute allá. Dinero de aquí para allá y basura de allá para acá que hay que controlar. Entonces todos los servicios... Es una asamblea para Acapulco. La verdad es que necesitamos apoyarnos mucho en esta nueva imagen, pero sobre todo en servicios públicos. Ahora que entra el nuevo gobierno, tienen que trabajar muchos servicios públicos. Estamos inundados de muchas cosas, basura, delincuencia, falta de iluminación, etc. Entonces estos proyectos son muy interesantes porque son proyectos integrales. Si ustedes se dieron cuenta, hablan ya de iluminación, de drenaje. Son cosas que realmente nosotros como empresarios, pues la verdad nos satisface mucho de que ya no nos den nada más una embarradita de soluciones, ¿no? Sino que sea un proyecto integral y que no estén abriendo a cada rato en Acapulco. Siempre estamos acostumbrados. Tapas un gancho, le pones concreto y luego inmediatamente solicitan una toma de agua y la vuelven a romper. Entonces ya basta de eso y bienvenidos los trabajos. Soy el doctor Eliseo Olívar Quevedo, presidente de la Fundación Acapulco y vicepresidente de Salud de la Cámara de Cámara.